¿Qué pasa con el abogado? Se ratificó los cuatro meses que el juez de primera audiencia había propuesto, así que lo único que queda es seguir acumulando pruebas como para que esto no quede en curso. Bueno, te pedimos como medio de prensa un recuerdo de tu hermano, ¿no es cierto? Como era él, compartían la vivienda familiar, ¿sí? Sí, más está a decir, además de todos los comentarios que se viralizó en la red y demás, mucha gente lo describió como una persona buena, ¿no? Una persona solidaria, una persona que siempre estuvo para darle una mano al que lo necesite, no era una persona que fuera amante de tener lujo ni nada, sino que siempre se preocupaba por el prójimo, por los jóvenes, por los adolescentes. Yo creo que en las redes también se ha descrito, cada uno ha expresado lo que fue Facundo para ellos, ¿no? Para nosotros fue un hermano especial ya que él me acompañaba, siempre estaba ahí acompañándome en los trabajos, siempre dándome una mano a mi mamá, habitaba con mi madre, hoy mi madre quedó sola habitando, era su compañero de todos los días y un buen hijo además, porque su mamá también era todo para ellos. Sí, seguramente. ¿Él le gustaba, bueno, trabajó en un lugar donde fabricaban pasta y quería tener un emprendimiento, puede ser? Sí, él luchaba por poder hacerse un emprendimiento, su sueño muchas veces era hacer una roticería, pero daba las situaciones de poder adquirir a la maquinaria por esa dificultad, pero él sí hacía todo manualmente, sus cosas. ¿Y también al fútbol estaba relacionado? ¿Tenía algún equipo? Él trabajaba con, se organizaban equipos de campeonato de fútbol y él reunía joven como para llevarlo, para que a él le gustaba sacar a los jóvenes de la situación de calle, por ahí de él. Es una persona que le gustaba relacionarse con los jóvenes, poder sacarlos adelante, por eso él formaba equipo y muchas veces, él no tenía por ahí muchas veces el dinero que, pero él siempre, los jóvenes siempre trataban de ayudarle también en el tema de las inscripciones, los arbitrajes, hay muchos recuerdos también, también estuvo en lo que fue el ejército, en el rimdien también, que hace dos años fue dado de baja, que también formó mucho compañerismo y llegaron todos nuestros pésame de cada uno de sus compañeros, y lo crevían como un buen compañero, incluso en el rimdien hay un muro donde están todos los mejores camaradas que le dicen él, que son contados los que llegan, y hay una foto de él en el muro ese, cuando estuvo en el rimdien, fue mejor camarada, elegido mejor camarada ahí del rimdien. También pueden consultar también ahí, cómo era Facundo, qué clase de persona era, no dejarse llevar solamente por lo que dicen, sino consultar, más allá de lo que se había dicho las primeras horas de que pasó esto, pero agradecido también por usted, por darnos definición, poder que esto se pueda aclarar. Les agradecemos, acompañamos el sentimiento, los vemos a ustedes unidos como familia, el dolor de perder un hijo, bueno, debe ser irreparable, pero seguramente el mejor recuerdo, ¿no?, para Facundo, ¿no? Sí, el mejor recuerdo que me dejaba mi hijo, que cuando trabajaba en el ejército, arquiró un atrapi para llevar a los chicos que andaban en la calle tomando, y los llevaba a la iglesia y los traía, ese es el mejor recuerdo, el mejor. Los llevaba a la iglesia y pagaba la tráfila, los pasaba a buscar a los chicos todos casa por casa, y los llevaba a la iglesia y después los traía a su casa, a otro masaje. A veces lo hacía dormir en mi casa y les cocinaba, ahí está, pide lo que diga, y él lavaba el plato, hacía todo. Y ese es el único recuerdo más lindo que me dejó mi hijo. O sea, era un buen hijo que ayudó a mucha gente, mucha gente, muchos chicos de la calle que andaban en la roda, andaban en consecuencias, él lo sacó mucho, mucho sacó eso. Lo sacó, y le doy gracias a Dios porque él estuvo de corista, y primero él hizo un tapio de hablar con el hombre de la tráfila para llevar a los chicos, y sacarlo de la calle, lo sacó de la calle, sacó muchos chicos de la calle, mucho, mucho. Yo te digo ahora cuántos son, te miento, pero muchísima gente. Mire usted, qué bueno este recuerdo. Bueno, fuerza y... Sí, él era una persona, como le comentaba anteriormente, muy datativa, él tenía y daba, él no le importaba si él no tenía, pero él siempre quiso ver al que estaba al lado de él, o al que necesitaba poderle brindar una ayuda o lo que él pueda, él se lo daba, así como sea un plato de comida, una vestimenta, un calzado, él se lo... no se dolía por él, por si él se quedaba asignado, ¿no? Pero él sí, él era eso. Bueno, muchas gracias. No sé si quiere expresar una palabra, la acompañamos en estos momentos. Sí, solamente quiero que se haga justicia. Que se haga justicia. Eso sería mi consuelo y mi descanso oral. No lo voy a tener nunca más, pero lo único que quiero es justicia, nada más. Y si se hace la justicia, para mí va a ser un descanso. Y nada más, y luchar. Luchar por mi... Por mi hijo que se fue, que ya no lo tengo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.